En el evento estelar de Hell in a Cell, Cody Rhodes se enfrentó a Seth Rollins en un Hell in a Cell match, que fue un tremendo combate, pero que sorpresivamente ha recibido la calificación de 5 estrellas de Dave Meltzer. La última vez que un combate recibía tal calificación en el roster principal de la WWE, fue en Money in the Bank de 2011, cuando John Cena se enfrentó a CM Punk en el evento estelar de ese show en un combate por el campeonato mundial de la WWE. Claro que eso es excluyendo los combates de 5 estrellas que han sucedido en NXT, como por ejemplo Andrade vs Johnny Gargano, Johnny Gargano vs Adam Cole y más recientemente Walter vs Ilja Dragunov. Además de que también se tiene que destacar que este combate fue el primer combate de 5 estrellas de la carrera de Seth Rollins en la WWE al menos, y pues también que Cody Rhodes estaba lesionado durante este combate y no era una lesión menor, sino que una lesión que lo va a tener 9 meses fuera del ring.